Hoy, vamos a ver, Washington Carballo, el fortinero de Martín, va a depender al viento, es el de Adolpino, va a depender a la escuela, bien, bien, en la chapa, en los 4-1, va a tener la plancha, señores, se llama Washington Carballo, el fortinero de Martín, compañero. Presenta a Dorma, el Perú, es ingeniería y el sistema con la experiencia de su alcance. Adolpino, el Perú, es ingeniero de Martín, compañero.